Bienvenido a todos a Larsports y bienvenidos a un nuevo episodio en este FIFA 19. Hoy estamos con el modo carrera con Riverplay. Así es, el conjunto de Marcelo Gallardo. Y en el primer partido nos vamos a estar enfrentando a Estudiantes de La Plata. Así es, el equipo que viene de perder en el día de hoy ante Godoy Cruz con goles del Morro García y de Fabián Enríquez para el conjunto local, para el conjunto mendocino, mientras que para el equipo de La Plata marcó Federico González. Y dirán, Lars, ¿cómo sabés eso si vos siempre grababás los vídeos el día anterior? Porque hoy no hice eso. Hoy dije, bueno, voy a grabar al mediodía y al mediodía fui a comer. Bueno, comí en mi casa y después de eso tuve que hacer un par de cosas en mi casa, corté un par de arbustos y después de eso le dije a mi novia, vamos a jugar al fútbol. Y jugamos un partidito de fútbol con mi novia. Obviamente no es que me dejé ganar, los goles no me los dejé meter, sino que a la hora yo de patear no le pegaba con toda la violencia. Es más, al final del partido le pegué con toda la violencia, pero no queriendo pegarle a ella. Y ella le pasaba lejos la pelota, pero fue a buscar la pelota. O sea, yo le pegué para arriba y al costado y ella estaba, no sé, a dos metros de la pelota, de donde yo realmente le pegué. Y ella pensó que yo le había pegado al arco. Y no, yo le había pegado afuera. Y ella fue a buscar la pelota y la quiso atajar. Y bueno, casi se queda sin mano. Pero por suerte ya está bien, no le pasó nada. Esperemos que no le haya pasado nada. Ella me dice que no le duele. Yo obviamente no lo quise hacer, lo hice sin querer, pero me ganó. Me ganó 10 a 8. Y nada, la verdad que estoy un poco frustrado. Pero bien, jugó bien. Está jugando hace poco igual ella. Así que tampoco es que le voy a pedir que venga y me haga 20 goles. Pero bueno, ganó. Primer partido que jugamos y empezó a jugar hace dos semanas. Increíble, muy bien por ella. Felicitaciones. Y atención, porque va a arrancar el primer partido en este episodio. Y atención, que ya le tiene Gil Romero buscándolo a Facundo Sánchez. Entra para Suki. Buena jugada con Gil Romero. ¿Qué va a hacer para Edward López? Buena la respuesta de Guido Herrera. Intentamos salir jugando por arriba y no sé por qué dejé tanto esa jugada. Si viene Gil. Álvarez. ¿Qué va a hacer Álvarez? Bicicleta de Álvarez. Lo dejan pasar como si nada. Entra dentro del área. Buena la respuesta del arquero, que no era Lújar. No llegué a ver quién era. Y ojo, que si viene de un lateral. Todos pasé de primera. Es un golazo. Zucculini. Entra muy bien el Chino Vera. Gol de River. Gol de Vera. Muy buena la jugada. Intelectual iba a decir, pero después me di cuenta que quise decir individual, pero no fue individual. Muy buena la jugada colectiva. Eso es lo que quise decir. Bien por el conjunto millonario. Muy bien jugando, abriendo esa pelota desde un lateral. Nunca te pueden hacer un gol de un lateral que se le va a hacer. En este caso, por suerte, para nosotros lo metimos y marcamos el tercer gol para él en esta Copa de la Superliga. En realidad no es la Copa de la Superliga, es la Superliga. Detención con Suki. Mete el centro Suki. Entra el Tutacejas. Buen gol del Tutacejas. Yo tengo anécdotas con el Tutacejas. Yo jugué contra él cuando teníamos 12, 13 años. Cuando jugábamos en cancha de 7. Él ya era el capitán de ese equipo de estudiantes de cancha de 7. Fuimos a jugar al Country. Y bueno, perdimos 8 a 0. Y no podríamos haber perdido más porque creo que una vez que meten 8 goles en lo que son divisiones infantiles, no juveniles, se termina el partido. Atención con Matías Suárez. ¿Por qué? Porque encara. Ahora Suárez en un minuto 80, 99 y marca así el gol. Me paré a cerrar la puerta porque estaba entrando mi familia y no quiero que me interrumpan. Muy buen gol llegando al final del partido. Gol de Suárez, gol de Matías, gol de Expo. Y bueno, nada. Encima fuimos a jugar al Country y cuando teníamos el partido nos dieron una banana. Imagínense nosotros con nuestros compañeros, estábamos como enanos con nuestra propia banana. Sí, sí. Atención porque se termina el partido. Y ojo con lo que va a pasar en breve. Increíble porque vamos a jugar nada más ni nada menos que la final. De la Copa Libertadores de América. No sé dónde es esa canción. Creo que es El Padrino, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No sé. ¿Tenés algo que decir? No tiene nada que decir. Yo me acuerdo que se la ponían a Gerardo Sofovich, pero no sé si tendrá algo que ver. No sé si Sofovich era un mafioso o qué. No, no sabría decirles. Entonces, respeto para Sofovich que está descansando en otra vida. Pero yo me acuerdo que cuando miraba a Young Match, no miro más a Young Match por las dudas. Me parece un programa totalmente nefasto. Pero bueno, uno cuando es chiquito no entiende las cosas y mira lo que está ahí en la televisión. Ahora ya no miro más, por suerte. Gracias a que pude desarrollar mi propio intelecto. Un poco. Tampoco se desarrolló tanto. Vamos a enfrentarnos al gremio. Gremio de Porto Alegre. Que obviamente no tiene jugadores de verdad. Creo que está Lucas El Arrayán. Está Carlos Ausky, que me acuerdo que lo vendimos nosotros. Hay un sudafricano, si no me equivoco. Y un europeo. Ahí lo vemos a Shepelev. Que tiene todo nombre de ser ucraniano, ruso. No sabría decirles, no lo conozco. Y ahí lo vemos. No está jugando Ausky. Pero un gremio que viene de ayer ganarle al Atlético Paranaense con goles de Luan Vieira y Tiaiziano. Mientras que para el Paranaense marcó Ronnie Gelson da Silva Barbosa. Un gremio que, bueno, tiene que remontar la serie ante el Flamengo. Yo lo veo muy complicado, la verdad. El Flamengo tiene un equipazo. Y está bastante complicado. Pero bueno, veamos qué termina pasando. Luan, no sé qué pasó. Estaba un poco desaparecido. La pintaban como mucho más. Pero creo que todo era gracias y mérito a Arthur. Que también lo ayudaba bastante. Se fue Arthur y creo que pinchó un poco el nivel Luan. Y atención, porque si viene el Pipa y Wayne. Si viene el Pipa. El Pipa para Falcao. Abre muy bien para Manuel Lanzini. Queda el mano a mano. Rebota el palo. Y no podemos conectar el rebote. Pasamos al segundo tiempo. Atendición con Sheppel. Buena la jugada para Araujo. Ahí está el gol de Santos. Buena la respuesta de Guido Herrera. Dando esa pelota al córner. Si viene la última jugada del partido. Si viene Palacios. ¿Qué va a hacer Palacios? En cara. Lo vete totalmente a Lanzini. Solo en cara a Lanzini. Y no podemos pasar. Empate en el primer partido. Tenemos que definirlo en casa. En el próximo episodio. Atención. Tenemos todo para ganar. Increíble el partido que estamos viviendo en el estadio de Gremio. Último partido de este magnífico episodio. Ante defensa y justicia. Ganar el condo de Varela. Que viene de ganarle a defensa. A Demó. Defensa le gana a defensa. Que viene de ganarle a Gimnasia. 1 a 0. Con gol de Rafael Delgado. El lateral por izquierda. Que tiene el equipo de Varela. Atención con Gimnasia. Porque lo hablamos en el día de ayer. Para mí está muy complicado. No creo que se puedan salvar de esta situación. De irse al descenso. Pero esperemos que sí. Esperemos que sí. Tengo muchos amigos de Gimnasia. Que seguramente le dolería bastante. El hecho de descender. Pero bueno. Uno nunca sabe. Hasta que no. Hasta que las chances no estén concretas. Hasta que matemáticamente. Tengan la chance de seguir. Yo creo que pueden. Pueden ascender. Me voy a dar una foto de una cancha de hockey. No sé para qué. Que pongo. Bueno. Les voy a contestar. Ahora en un ratito. Ahora estoy grabando. No puedo. Así que. Nos vamos a enfrentar al halcón de Varela. Y. A ver. Aguárdenme un segundo. Ay Dios mío. Bueno. Al final. No era nada mío. Era. Era mi cuñada. Que quería hablar con. Ah. Porque el otro día fuimos a ver. Las pastillas al abuelo. Y. Y a mi novia le cortaron la mochila en medio pogo. No nos dimos cuenta. La verdad que uno va. Si bien tuvimos la precaución de poner las mochilas adelante. Le metieron tres puntazos a la mochila. Se la abrieron. Y le sacaron el celular. Las llaves y los auriculares. La verdad. Una desgracia. Me parece totalmente. De mal. De mala gana. De gente muy mala. Por no decirlo en otras palabras. Pero bueno. No importa. Porque si viene. Matías Suárez buscando. El bombazo cruzado. Le queda el balón. Ah. Julián Álvarez. Muy bien por el pibe. Muy bien por Álvarez. Increíble. Cómo está. En el momento justo. Podría ser el oportunista del gol. Ese es Palermo. Y Palermo. Solamente hay uno. Y nadie va a ser como Palermo. Pero vean ahí. Otra vez cómo se le lleva. Muy bien el remate. Si bien no está en esquinado. Es bueno. Y por suerte en el rebote. Está Julián Álvarez. Otra vez veamos el gol del número 11. Cuarto gol para él. En esta Superliga Argentina de Fútbol. Y se viene aquí a Empancho Cerro. Buscando el centro. No puede nadie. Le queda a Alicera. Toque para Isnaldo. Atención con Isnaldo. Aparece totalmente solo. Eugenio Isnaldo. Ex jugador de Newell. Si no mal recuerdo. Y marca así el primer gol. Para el conjunto de Varela. Otra vez solo. Mano a mano. No llega a cerrar nadie. Y termina marcando su segundo gol de este torneo. Si le quiere. Otra vez. Matías Suárez. ¿Qué va a hacer? Toca para Zuculini. Buen pase para Matías Suárez. Ahora. Ahora no. La termina errando. Y se viene Cárdenas. Arranca Cárdenas. Buena. Jugada de Cárdenas. Increíble. Toca al medio. Es un golazo. Increíble. Seguir. Le queda el rebote. Travesario. Por favor. No se puede creer. No se puede creer esta jugada. No se puede creer. Increíble. Me meten el peor remate de todos los que hubo. Bueno. La jugada de Cárdenas. Terminamos empatando el partido. Una desgracia. Que no tuvimos a nada de ganar. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por haber visto este video. No se olviden dejar su like. Si es que les gustó. O su dislike. En el caso contrario. Pero en la caja de los comentarios. Díganme que no les gustó. Así podemos modificar esas pequeñas cosas. Que a ustedes no les gustan. No se olviden suscribirse al canal. Para ver más contenido así. Compartir con tus amigos. Para seguir creciendo en el día a día. Y no te olvides de ser feliz. De sonreír ante las adversidades. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Ay perdón. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo. Y un gran saludo.